Música Hoy en este video les voy a enseñar en esta explicación que pasa cuando tenemos una potenciación en una variable que es la potenciación al cuadrado como se va a despejar esto bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer es colocar el signo de la igualdad mientras que la X la colocamos aquí, nada más y este cuadrado que está acá arriba la potencia 2 nada más la pasamos hacia la derecha pero en forma de una raíz es decir, así ok, y aquí ya desapareció el cuadrado se fue hacia la derecha en una forma de raíz y este número 9 solamente se colocaría tal cual ahora, para resolver esto nada más tenemos que sacar la raíz cuadrada de 9 X es igual a la raíz cuadrada de 9 que nos da 3 y listo esto sería la respuesta a este pequeño ejercicio entonces, cuando ustedes vean este caso que tienen una variable elevada a un exponente cuadrado lo van a convertir en raíz hacia la derecha y sería todo en este video nos vemos hasta la próxima y